¡Viernes de fajitas, chavales! No es viernes, es sábado. Eso explica que sea el único que ha ido a clase hoy. ¡Silencio, chaval! Buscamos entradas para el congreso de cactus. No las ponen a la venta hasta el sábado. Piensa de nuevo. ¿Miercoles? ¿Jueves? ¿Viernes? ¡Oh, hoy es sábado! ¡Necesito mi entrada! ¿Alguien las tiene ya? ¡No! No me ves pulsar mi móvil. No puedo entender por qué le gusta tanto a la gente ese congreso de cactus. ¿Qué? Pulsa mi móvil, ¿quieres? Gracias, amigo. Ese congreso es el mejor de Buena Vista. Mejor que el de carteras, el de ardillas y el de chacas. Puedes pulsar otra, ¿verdad? Gracias, Compi. Y además tienen una comida buenísima. Leche de cactus, tacos de cactus... Cecina de cactus. No suena nada apetitoso. Te estás comiendo unas fajitas del suelo. ¿Quieres una? Sí, vale. Yo también quiero. Y mi hermana es la reina cactus de este año. Yo he diseñado el traje de Piper con mi amiga, Patina. Un momento. Patina la guapa, Patina la más guapa o Patina la guapísima. Patina L. ¿Patina la guapísima? Pulsa mi móvil, por favor. Estoy un poco desbordado. Gracias, colega. Amo a Patina L. La amo. Totalmente. Todo el mundo ama a Patina L. Es genial. Pero, ¿tú la has visto en persona? ¿Has estado en su casa? No, su casa está totalmente sellada. ¿Por qué? Es que huele mal. No, tiene una alergia. ¡Eh, eh, eh! No te distraigas. Menos rajar y más pulsar. Estoy pulsando más rápido que ningún otro ser humano en estos momentos. También rajas más rápido que ningún otro ser humano. Y ahora, que alguien me diga lo que Henry va a decir. Patina tiene una alergia muy poco común. ¿A qué es alérgica? Al aire. Anda ya. No, en serio, ¿a qué es alérgica? Al aire sin filtrar, así que no puede asistir a clase en persona. Sí. Mira esta. Tiene una enfermera que va por ahí con una pantalla en la que podemos ver a Patina desde su casa. Os juro que no entiendo a vuestra generación. Ya, lo de la pantalla es un poco raro al principio, pero... ¡Tenemos entradas para el Congreso de Cactus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se hace, chaval! ¡Sí! ¿Qué? ¿Has dado un mortal hacia atrás? Sí. Es que nadie flipa con lo que Henry ha hecho. Es un mortal hacia atrás. Solo ha hecho uno. Sí, todo el mundo puede dar uno. No te creo. ¡Me estáis vacilando! Espera, espera, no, 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 no. ¿Qué? ¿Tú no sabes, tío? ¿No sabes hacerlo? Sí, pues claro que sé. Vale. Bueno, me marcho a probarle el traje a Piper. ¿Estará Patina allí? Sí. Puedo ir también, no molestaré, estaré totalmente callado. Mira. ¿Y a Henry le parece bien? ¡Sí! Claro. Y yo me voy con mi fajita a la ducha. Hasta luego. ¡Chao! Adiós. Muy bien. Sí. Puedo hacerlo. Un mortal hacia atrás. Vale. ¡Chorras! Eh, yo he olvidado mi mochila. ¿Intentando el mortal? No, no, me he tirado al suelo para estar más cerca de estas apetitosas fajitas. Sí, qué buenas, qué buenas. Vale. Sí. Lo otro habría sido un cortazo. Y que lo digas, sí. Ya habrías perdido mi respeto. Pues no ha sido eso. Muy bien. Seguimos igual, ¿no? Vale, sí. Igual. Eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!